Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro video más. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo comprar en Mercado Libre. Yo sé que anteriormente había videos relacionados con streaming como Netflix, como Chivas TV, como Blim, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo comprar en Mercado Libre. Algunas ventajas que tiene, es recomendable, no lo recomiendas o de plano mejor ni usarlo ni utilizarlo. Bueno, existen muchísimas páginas para poder comprar en nuestro país a través de internet. Entre ellas está Mercado Libre, Amazon México, Alibaba, por mencionar algunos. En esta ocasión vamos a hablar de Mercado Libre. Primeramente, antes de comprar en Mercado Libre, necesitamos entrar obviamente a la página de Mercado Libre. Una forma de entrar es poner Mercado Libre en el buscador de San Google. Le das buscar y te aparecen diferentes links para poder entrar a cada una de las páginas de Mercado Libre. Otra forma es que pongas en la barra de dirección toda la dirección completa, ¿no? En este caso, a HTTP, PPP, www.mercadolibre.com. Cualquiera de las dos formas puedes entrar. Y empezamos primeramente dándole un tiquitiqui. Ya que entramos a Mercado Libre, se dan cuenta que existen diferentes países que cuentan con este sistema. En esta ocasión vamos a entrar nosotros a los Estados Unidos Mexicanos, es decir, a México. Cada país es distinto. Uno podrá pensar, o sea, no puedo comprar en otro país. Claro que puedes comprar en otro país. La única cuestión es que van a cambiar la moneda en la que te van a dar el precio del producto. En esta ocasión, pues, escogemos México. Ya que estamos dentro de la página de Mercado Libre, ahorita yo no estoy dentro del sistema. ¿A qué me refiero que no estoy dentro del sistema? Es decir, todavía no ingreso mi clave ni mi contraseña para poder ya comprar. Aquí puedo ver cada uno de los productos que vende, puedo leer los textos, puedo ver imágenes, puedo ver los precios. E incluso, sin necesidad de poder tener mi contraseña y mi clave, puedo ver cuánto cuestan y ver los comentarios de estas personas. En otras páginas es necesario tener que registrarte para poder ver los comentarios. Por ejemplo, vamos a suponer que yo entro en la página de Mercado Libre y veo una gama de variedad de productos que se puedan vender en Mercado Libre. Si se dan cuenta, están desde autos, motos, inmuebles, servicios. Hay algunas tiendas oficiales que también tienen Mercado Libre. Hay accesorios para vehículos, alimentos y bebidas, animales y mascotas, arte, antigüedad, bebés, cámaras, accesorios, celulares, telefonía, computación, consolas, videojuegos, deportes, electrodomésticos, instrumentos musicales, relojes, ropa, en fin. Si se dan cuenta, existe una variedad de productos que tú puedes comprar en Mercado Libre. La mayoría de los productos pueden ser nuevos, pero también hay personas que llegan a vender cosas usadas. Y se te especifica. Vamos a suponer que queremos comprar un Xbox. Entonces, una forma de comprar el producto es ya sea que yo me vaya a la categoría de juegos o videojuegos o directamente le ponga Xbox One. En este caso, le doy buscar o le doy enter y esperamos a que busque una gama de empresas o personas que venden el Xbox One. En esta ocasión, ya me aparecen todas las personas que llegan a vender el Xbox One. Aquí hay otra forma que tienes que buscar. Una, ya sea que te vayas a la categoría que te da al principio o empezar a hacer filtros. Es decir, empezar a ver qué necesitas tú para que no pierdas el tiempo viendo páginas, páginas, páginas y páginas y páginas. A lo mejor tú quieres algo más específico. Entonces, para eso podemos, en la parte izquierda, podemos ver. ¿Quieres el Xbox One S? Si tú quieres el Xbox One S y tú le das clic aquí, van a aparecer aproximadamente 736 personas que venden el Xbox One. Es decir, no te van a aparecer imágenes de Xbox One normal, sino pura, puro S. ¿Quieres que sea nuevo el producto? Le puedes dar aquí One S y le puedes dar nuevo. Y te va a aparecer puros productos nuevos y obviamente del One S. Ahora, que yo también quiero saber nada más en ciertos estados de la república. Yo, por ejemplo, quiero nada más en Veracruz. Entonces, le das aquí en Veracruz y te va a aparecer todas las personas que venden este producto nomás de Veracruz. Yo en particular recomiendo no poner un estado en específico, sino que sea de todos. Y también puedes filtrarlo por precio. Sabes que yo tengo hasta 5,000 pesos. Entonces, le puedes poner aquí y las personas que venden un producto similar de hasta 5,000 pesos te van a aparecer. De 5,000 a 6,500 o más de 6,500. ¿Quieres ver algunos que dan envío gratis? Pues les puedes poner aquí y lo puedes filtrar. Y así puedes buscar. También puedes ordenarlos de precio menor a un precio mayor. Por ejemplo, vamos a ordenarlos de precio menor. Recuerden que ahorita estamos buscando como si fuéramos a comprar un Xbox One. Aquí te aparecen muchos títulos relacionados con Xbox One. Por ejemplo, aquí, aunque no es el videojuego, posiblemente sea el puro skin, te aparece. Como el título dice Xbox One, pues ya te aparece. Entonces, ahí es cuando dices tú, tengo que filtrar. Porque aparece todo lo que dice Xbox One. Si se dan cuenta, va apareciendo. Entonces, me ponen cosas que digan Xbox One desde precios muy baratos, ¿no? Pero nosotros queríamos consolas, así es que retrocedemos mejor. Vamos a suponer este, esta persona. Le damos clic derecho, abrir en ventana nueva o nueva pestaña. Para que nos salga otra página y podamos ver. Por ejemplo, esta persona. Aquí entra algo muy importante, cómo poder comprar en Mercado Libre. Primeramente, yo recomiendo leer cada uno de las personas que tú quieres comprarle. Por ejemplo, yo quiero comprarle a este, por ejemplo. Leo toda la descripción. Consola Xbox One, 2TB. Y viene con el juego de Gears of War. Y dice que es nueva y es sellada. Es decir, original, nueva y no es usada. Aquí te aparecen unas fotografías para que veas más o menos cómo va a venir la consola. Entonces, si se dan cuenta, la consola viene con un control, un color rojo. Y viene incluso personalizada esta consola, ¿no? Y viene el juego. El juego, aparentemente el juego es para descargar. Y aquí te viene la portada. Este también creo que trae video. En este caso trae video, vamos a ver. Le damos clic y podemos ver el video de la persona que está vendiendo el producto. Entonces, esta persona pone videos, pone fotografías para que veas qué es. ¿Verdad? Y bueno, pues ya te aparece aquí, ¿no? A esta persona le está dando en $11,099 pesos. $11,099 pesos. Ese es el precio que cuesta, $11,099 pesos. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo puedo pagar yo en Mercado Libre? Hay muchísimas formas de pagar en Mercado Libre. Por ejemplo, te ponen más opciones. Una, tarjeta de crédito. Si tú tienes una tarjeta Visa, le vas a poner aquí. Si tú tienes una American Express, le vas a poner aquí. Y si tienes una Mastercard, le pones aquí. Y ya que elijas, vamos a suponer que en este caso sería Visa. Eliges qué banco. Y estos son todos los bancos con los que puedes pagar. Si se dan cuenta, prácticamente están casi todos los bancos que están en el país. Santander, Bancomer, Banamex, Imbusa, Mifel, Invex, Banco Azteca, Banregio, Afime, ICSE, Banco de Ahorrofamsa, Scotiabank, HSBC, Banorte, Bajío y otros bancos, Bancopel y otros. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una tarjeta de Santander. Yo la puedo poner aquí y elegirlo. Entonces, hacia más abajo te da la opción de que puedas pagar a meses sin intereses. Por ejemplo, aquí con una tarjeta Santander, dice que puedo pagar 3, 6, 9, 12 o hasta 18 meses. Entonces, vamos a suponer que le pongo 18 meses, es decir, 781 pesos mensuales por 18 meses. Yo puedo escoger los meses sin intereses que yo quiero. No, pues yo quiero 12. Pones 12, entonces tienes que pagar 1,096.49 cada mes. Si tú no quieres pagar meses sin intereses, tú quieres pagar de un jalón todo, nomás le pones 1 y pagarías todo. Pero si ponemos otra tarjeta, por ejemplo, vamos a poner la de Banco Azteca. Si se dan cuenta, una tarjeta de Banco Azteca nomás me da para pagar 1 mes y 3 meses. Entonces, dependiendo del banco que tú tienes, te va a dar opciones para pagar a meses sin intereses. Otra, estas son tarjetas de crédito. Ahora, si tú tienes una de débito, ese es el mismo procedimiento. Hay visa y hay de débito. Y nomás la eliges y la pones a aceptar. En la de débito no hay forma de pagar a meses sin intereses. Ahora, yo no tengo tarjetas de crédito, no tengo tarjeta de débito, pero puedo depositar o hacer una transferencia. Entonces, en este caso, la persona que me vende el Xbox One solamente acepta Banamex, BBA, Bancomer y Santander. Por ejemplo, a mí se me hace más fácil pagarle BBA, Bancomer, por ejemplo. Nomás lo eliges y le das Aceptar. Esta persona no acepta depósitos en OXXO. Si aceptara depósitos en OXXO o 7-Eleven, aquí pondrían el logotipo y yo tendría que elegirlo. Y ya cuando le dé Comprar, me va a aparecer todos los datos de la persona para poder ir al OXXO o al 7-Eleven. En este caso, como yo le di BBA o Bancomer, le doy Aceptar. Y ya más adelante, cuando le diga Comprar, esta persona me va a dar todos sus datos para yo poder realizar una transferencia o ir a depositar al banco. Y otra forma de pagar es la tarjeta prepagada de Mercado Libre. Yo no recomiendo que compren esa tarjeta, al menos que compres prácticamente, no sé, unas 3 o 4 compras a la semana de Mercado Libre. Prácticamente es como si compraras todo. Ahí sí conviene tener la tarjeta de prepago. ¿Por qué? Porque es un cliente frecuente. Pero si no eres cliente frecuente, la verdad, no tendría muchísimo caso. Sí, tiene muchas ventajas ser un cliente muy frecuente. ¿Por qué? Porque tienes más seguridad en el producto, en el servicio. Y pues, digamos que no hay forma de que te lleguen a realizar un tipo de fraude. Ahorita voy a explicar más o menos qué sucede a veces para que no vayan a caer o no les hagan fraude al comprar un producto. Entonces, aquí tú ya le dijes, ¿no? En este caso lo voy a poner así, obviamente no lo voy a comprar. Y además le das a aceptar. Si yo le doy a aceptar ahorita no pasa nada, no lo voy a comprar porque necesito loguearme. No estoy logueado en la página. Aquí dice envío gratis a todo el país por Mercado Envíos. Esta parte se refiere a que hay vendedores que te dicen, yo te voy a enviar el producto gratis. Por ejemplo, en este caso me cuesta $11,099 pesos y ese envío gratis. Es decir, no me va a cobrar más. Más que los $11,000. Calcular cuándo va a llegar. Tú aquí puedes poner tu código postal donde tú vives. Por ejemplo, vamos a suponer 22, a ver, 208. Vamos a ver si existe. Este no existe. A ver, 22, 200. A ver, vamos a poner un código real. Vamos a suponer que ustedes vivan en Yucatán. Entonces buscamos código postal de Yucatán. A ver, Yucatán. Vamos a poner un código postal de Yucatán. 97, 203. 97, 203. Pongo 97, 203. Calcular. Por ejemplo, esta persona, vamos a poner que yo vivo en Yucatán. Aquí me dicen, ¿quieres que sea gratis tu envío? No, pues que sí. De hecho, te cobraba 95 pesos. Pero como yo lo quiero gratis, me va a llegar entre el 9 y 13 de junio. Ahora que si eres una persona que dice, no, ya lo quiero tener. Quiero tener mi Epoxy One de Game World. Perdón, Game World. Ya lo quiero tener. Entonces vas a pagar los 11.099 y le pones aquí en Express. Y te va a llegar el 8 y 9 de junio. O sea, prácticamente rapidísimo, ¿no? Y le pones aceptar. En este caso yo le puedo poner aceptar y no pasa nada porque no estoy logueado. Ahora, vamos a suponer otro código. No sé. Vamos a poner otro código. A ver si este existe. No sé qué ciudad sea, pero ya lo puse. Vamos a ver. Aquí, ah, me dice Tijuana. Aquí, pues igual. Si te dan cuenta, es casi el mismo tiempo. Y te cobra lo mismo. Ahora vamos a poner otro código. No sé. Vamos a poner Guadalajara. 44,970. Entonces ponemos 44,970. Le sigue cobrando. Si se dan cuenta, aquí lo único donde cambia el precio es en el Express. Es más barato en Guadalajara. Si yo viviera en Guadalajara, me cobraría 146 pesos. Entonces llegaría el 8 de junio, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero en Yucatán, si se dan cuenta, me cobraron 335 y en creo que Tijuana 335 también. Pero yo creo que es por la cercanía donde está esta persona. Ok, esto es para envío gratis. Si tú le pones aquí, el envío es gratis y no te van a cobrar los 95 pesos. Si tú quieres que te diga rapidísimo, nomás le pones en Express y le vas a aceptar en este caso. Pero yo le puse así, pero no, no, no lo voy a comprar. Ya después de que tú, como es esta parte, para cuando vas a comprar tu Xbox One, un ejemplo. Hay que leer la información de la tienda, está en Monterrey, mira, corazones más cercas. Esta persona, aquí pone información de ella, por ejemplo. Primero, es de Monterrey la persona. Muy importante en la reputación. Yo recomiendo, siempre que van a comprar cualquier producto de mercado libre. Siempre compren a la persona que tenga este cuadrito verde. Si no tiene el cuadrito verde, no le compren nada. Yo sé que muchos dirán, bueno, pero tiene un cuadrito antes del verde. Bueno, es una persona que pues igual te va a cumplir con lo que te va a vender. Pero es que ya tiene un problemita o tuvo un problema. Entonces, como que ya es, no está confiable. Lo mejor es, en este caso, el verdecito. Tiene verde, cómpralo sin ningún problema y te va a llegar el producto. Y sigue leyendo, por ejemplo. Es Mercado Líder Gold, uno de los mejores. Tiene 436 ventas concretadas en los últimos 4 meses. Entonces, se ve que las personas pues le están comprando y pues todo muy bien. Brinda buena atención. Sus compradoras están satisfechos. Entrega sus productos a tiempo y llegan sin demora. Pues aquí hay algunas indicaciones que sabes que esta persona, si se lo compras, te va a llegar muy bien el producto. Vuelves a leer la garantía. Compra protegida. Esto es para los que compran con la tarjeta de mercado pago. Ofrecida por la tienda un año en consola, 90 días en accesorios. Y aquí vas leyendo la descripción de lo que vas a comprar. Descripción de la publicación. Una consola Xbox One. Es una edición limitada. Y pues 2 terabytes. Y aquí vas leyendo lo que viene, ¿no? ¿Qué va a incluir? Pues la consola, el control inalámbrico. Descargar el juego. Membresía Xbox Live Gold. 12 meses. Está muy bien. Está muy bien esas 12 meses. Un año de garantía. En consola y no entiendes en accesorios. Formas de pago ofrecidas por la tienda. En este caso se refiere a la persona. Que es pago hasta 18 meses. Que ya lo vimos cómo se escogen. Cuando tú pagas con tarjeta de crédito o débito. Prácticamente el pago se hace en automático. Es decir, si yo ahorita son las 5 de la mañana. Y si me ocurre comprar el Xbox One a las 5 de la mañana. En ese momento ya está pagado. Algo diferente a que si nosotros lo hacemos a lo mejor en depósitos y transferencias bancarias. Que aquí dice, pagas y se acredita en menos de una hora. Entonces a las 6. Si yo lo compro a las 5. A las 6 de la mañana. Para él ya está registrado que ya le pagué. Hay unos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Cuando quieren en Oxxo. Normalmente cuando tú pagas en Oxxo. Se acredita en 2 días el pago. Es decir, yo a lo mejor lo compro el lunes. Entonces la persona, el vendedor. Sabe el que le comprases hasta el día miércoles. Entonces a veces muchos dicen. Oh, es que yo ya le pagué. Yo pagué en el Oxxo el mismo día que le dije que lo quería comprar. No me lo he enviado. Es por eso. Porque se acredita en menos de 2 días en Oxxo. Y en estos casos depósito de transferencia en menos de una hora. Formas de entrega. Mercado de envíos. Aquí cuando compramos normalmente por crédito o débito. Nos llega prácticamente por DHL. Normalmente es DHL. O mercado de envíos. Así se llama. Y aquí pues ya habíamos dicho que él también envía gratis. Ahora que si lo quieres más rápido. Pues ya sabes. Aquí les comentaba lo de Oxxo. Pueden demorarse de 1 a 3 días. Además que esta persona no acepta Oxxo. Si no aquí le hubiera puesto Oxxo. Aquí se dan cuenta. Hay personas que están opinando. Así es una forma de saber que el producto sí te va a llegar. Y sin ningún problema. Aquí hay una serie de preguntas que tú puedes poner. Dice que él más o menos responde en 4 minutos. Por ejemplo aquí le preguntan. Hola. ¿Todavía la tienes? Puedes preguntar. Oye. ¿Todavía la tienes? Y a lo mejor te dice. Sí o no. Para que no la ofertes. Tienes existencia. Sí. Por el puero. Pero. Me estoy trabando. Pero por ejemplo. Aquí más o menos le están preguntando algo más interesante. Mira. Me estoy trabando otra vez. Recuerden que el video lo estoy haciendo totalmente en vivo. Así es que. Pues bueno. Son. Son un gaje de servicio. Pregunta. Pero es el mismo producto de esta publicación. Muy buena pregunta. Porque la foto a lo mejor está así como que. Guau. ¿Cómo no van a tener en stock? Se me hace una tontería. La verdad. Aparte diciendo que usted no publicó en esta publicación. Y yo le la culpa a Mercado Libre. Uno compra en tiendas oficiales. Pensando que hay más seriedad. Pero ya vio que no. No es nuestra. No tenemos esta consola en promoción. Saludos. No sé a qué se refiere esta persona. Me imagino que le preguntó anteriormente algo. Entonces tendríamos que leer más para atrás. Si a lo mejor esta persona preguntó algo anteriormente. Parece que sí. Esta consola de su página. Amigo. Esta es la nuestra. Esta es la nuestra consola. Como que. Redactó mal aquí esta persona. ¿No? Y ya viene la página. Creo que esta persona anterior. Vio otra página con el nuevo producto. Y está confundiendo al vendedor. Pero aquí se vale preguntar todo lo que tú quieras. Para que el vendedor te responda. Porque si tú le ofertas. El comprador puede tener una mala reputación. Ahora el comprador puede tener una mala reputación. Por ejemplo. Aquí a ver qué preguntan. A ver aquí otra. La oferta de este mismo. Pero con el Hot Salad de precio. De 7,999. Ok. En este caso. Esta persona preguntó. Si tenían el precio. O la promoción de Hot Salad. Venta como. No es que sea una venta caliente. No es que sea una venta caliente. Una venta rápida. O una venta así como que. Rápido. Entonces. Dice que en 8,000 pesos. Posiblemente. Otro vendedor. A lo mejor. Cuando salió el Hot Salad. Vendía la consola. En vez de 11,000 pesos. A lo mejor en 8,000 pesos. Y así más rápido se vende. ¿No? Pero esta persona no tenía eso. Entonces. Por eso dice. No. Yo no lo tengo. Y. Aquí vienen más las recomendaciones. Que yo puedo comprar. Y. Y así está. Ahora. Vamos a buscar. Otra consola. Porque esta está muy cara. Vamos a ver otro vendedor. Por ejemplo. Esta es una consola de Xbox One. 500 GB. Igual. Lo ponemos en otra página. Este lo quitamos. Por ejemplo. Este vendedor. Dice. Consola Xbox One. 500 GB. Blanca. Minecraft. Nuevo sellado. Trae el juego de Minecraft. Algunas fotografías pone. Para que tú te animes a comprarlo. Ya te dice el precio. 6,199. Aquí tú puedes modificar. Si tú quieres ver más o menos. Cuánto te costaría. Si lo compras. Con una tarjeta que tengas. Vamos a suponer que. Un ejemplo. Yo tengo American Express. Nada más tengo. Para pagar. Ah. Sí. Con una tarjeta de American Express. Pudiera pagar hasta 18 meses. Sin intereses. Entonces me salen. 426 pesos. O. Yo quiero nada más a 6 meses. Me salen 1,133 pesos. Se me hace muy bueno. Comprarla así. O de 3 meses. 2,066. Pero ahí como que sí. Ya pesaría. Pagar mensualmente. 2,000 pesos. 3,000 pesos. Entonces. Hay varias opciones. Que tú tienes. Ya aquí depende. Qué tarjeta tengas. Tú eliges cuál. O igual. Tarjeta de débito. Si se dan cuenta. Aquí esta persona. Te dice. Te puedo recibir efectivo. O te puedo recibir en Oxxo. Si yo le doy en Oxxo. Para empezar. Tengo que pagar todo junto. Y si le doy a aceptar. Y comprar. En ese momento. Si yo sigo el procedimiento. Me sale como un pequeño recibo. Que tengo que imprimir. E ir a la tienda. Me salen con todos los datos. De la persona. Y ya puedo comprar. Mi Edbox One S. Pero. Recuerden. Como dos días. Va a acreditarse. De que yo le pagué a la persona. Entonces. Muchas personas. Luego no saben. Y dicen. No. Es que ya no me entregó el producto. Yo le pagué. Yo fui al Oxxo. Hoy mismo. Y incluso le reclamas. Porque al momento que tú compras. Te aparecen los datos. De la persona. Todos los datos de la persona. Para que la contactes. Y de hecho. La ves por teléfono. Y pues empiezan a alegar. Pero es porque no le hice. Las instrucciones. Entonces. Seguimos abajo. Conviene comprarle. A esta persona. Si. Tiene el sillito verde. Y pues aquí. Tiene algunas indicaciones. De que todo es correcto. Y aquí ya más o menos. Te pone la descripción. Del juego. Hay una consola. Un control alámbrico. Es descargable. El juego. El cable que tiene. Y ya tiene una información adicional. ¿No? Y pues aquí te dice. Mira. Efectivo. Puedes pagarlo. O pagas. Si aquí estás. De uno a dos días hábiles. ¿No? Te da la opción. Y vamos a ver. Si tiene comentarios. Aquí le preguntan. A ver. Disculpa las molestias. Pero de casualidad. No tienes la colección. Del jefe maestro. Si me la pueden vender. Me pueden indicar el precio. En este caso. Dice. No lo tengo eso. Otro dice. Aún tienes disponibles. Porque yo creo que. Yo creo pagar la mañana. Si. Si tengo disponibles. Hola. ¿Se puede pagar el contado? De casualidad. ¿No tiene otra Xbox One? Sin juegos. A ese precio. Me interesa. Saludos. No. Bueno. Si. Que le puede pagar el efectivo. Y no amigo. De que no tiene otra consola. Con un juego. Sin juegos. ¿Puedo pagar cuando lo reciba? No amigo. Lea bien las políticas de compra. Ahí está toda la información. Aunque muy importante. Aquí. Muy buena pregunta. Muchas personas pueden decir. ¿Qué no puedo mejor. Pedir la mercancía. Por el miedo. No tienes el miedo. De que no me va a llegar la mercancía. Recuerden. Si ustedes le compran. Al que tiene. El. El sellito verde. Lo pueden comprar. Con toda la confianza. Pero si no tiene el sellito verde. Si sería un poco complicado. Normalmente. En este tipo de compras. De mercado libre. Si te das cuenta. Tienes que pagar por anticipada. Así de fácil. ¿No? Tal vez al principio. Dices. No. Es que no me van a dar el dinero. Pero los juego. Y los respito. Tiene que ser verde. Nada más. Si no tiene verde. Mejor ni le compren. Porque lo más probable. Es que es una persona. Un poquito. Indebida para vender. Y aquí dice otra pregunta. ¿Cómo se compra? Si quiero depositar en Oxxo. Cualquier forma de pago. A lo mejor esta persona es nueva. Y no se ve. Entonces por eso pregunta. Otro dice. Me la dejas en 6 mil. Pues los precios no son negociables. Son nuevas y selladas. Tiene garantía. Pues le dice. Sí. Oye. ¿Hay envíos para México? ¿A Estado de Sonora? Pues sí. Prácticamente todas las personas. Que venden en Mercado Libre. Te venden a cualquier parte. De la República Mexicana. En dado caso. Vamos a suponer. Que tú a lo mejor. Vives en Estados Unidos. Vamos a suponer. Que vives en frontera. En Ciudad Juárez. En Nogales. En Tijuana. Entonces dices tú. Bueno. Pues yo. Puedo cruzar la frontera a México. Pero. Pues a lo mejor me da flojera. Pero puedo entrar al Mercado Libre. Preguntarías aquí. Oye. ¿Sabes qué? Yo no vivo aquí en México. Vivo. No sé. En la frontera. En Ciudad Juárez. Pero en la frontera. Vivo en Texas. ¿Me la puedes sin ver a Texas? Y él te va a decir. ¿Sabes qué? Pues no. La verdad no. Entonces a lo mejor tú dices. Bueno. Pues mándamela a esta dirección. Porque. Pues yo puedo pasar a México. Ya si la persona te contesta. Y te dice que sí se puede. Pues. Adelante. ¿No? Entonces aquí. Otra consola. Y así. Hay una variedad de consolas. Que puedes comprar. Ya depende de cada persona. Y ve. Ve los precios. Vas a ver que algunos te los dan más baratos. Otros te los dan más caros. Ya. Es así como que tienes que ver. Qué. Qué es lo que tú. Tú buscas. ¿No? Pero sí puedes encontrar. Precios. Muy buenos. Sí. Sí te recomiendo que. Que compres. Porque sí puedes encontrar. A precios accesibles. Algunas cosas. Por ejemplo. Yo compré. Un libro. Que voy a hacer. El unboxing. Para que vean. Que el libro sí llega. Y he comprado. Una serie de. Diferentes artículos. En Mercado Libre. Yo compré. Un libro que se llama. Se llama libro. Con chino contemporáneo. Yo compré este libro. Lo que no recuerdo. Si fue con esta persona. A ver. Me lo voy a dar click. Sí. Sí fue con esta persona. Yo compré este libro. Ya. Ya les había comentado. Que estudio chino. Entonces. Este libro se me hizo muy interesante. A mí. Igual. Tuve que leer todo. Aquí yo podía ver. Qué forma podía pagar. Escoger. Qué día me podía llegar. O ver. Qué día llegaba. Y estar atento. ¿No? Y ya leí. Toda la información. Vi que tuviera. El verdecito. Y aquí. Hice varias preguntas. Aquí. Yo soy esta persona. Que hice esta pregunta. Esta y esta. Hola. ¿Tienes disponibles para ofertarte? Y ahí me puso. Sí. Hay tres disponibles. Buenos días. Y después le puse tu oferta. Saludos. Por ejemplo. Aquí otras preguntas. Hola. Oye. ¿Qué te parece si me dejas en 450? Ya con el envío. Espero tomar la respuesta. Saludos. Hola. El precio ha sido modificado. Chicas. Y con el flete. El precio final se aproxima al que tú deseas. Yo creo que esto. Aquí está la fecha. Lo preguntó. El 16 del 5. Uh. O hace un año. Entonces. A lo mejor. Para ese tiempo. No sé si lo daba más barato. Lo daba más caro. No lo sé. Pero pues ahí está. Aquí le pregunto a otro. Hola. ¿Está disponible? Sí. Claro. Está disponible. ¿Cuánto es el envío a la ciudad de México? Aproximadamente 100 pesos. Ok. ¿Puedo ofertar? Buenos días. ¿Es el precio fijo del libro? Y así. Entonces. Yo le compré. Este libro. Lo compré. El día de ayer. Entonces. Me va a llegar. Creo que como el 8. O el 7. Entonces. Para eso. Me voy a logrear. Nomás. Para que veamos. Que sí. Sí. Pueda llegar. Ya cuando quieres comprar. Le hacen ingresar. Pones. Tu correo electrónico. Para que tú ya puedas comprar. Le pones tu clave. Le pones tu clave. Y. Pues. Entras a la página. Aquí. Como yo ya estoy logueado. Si yo le doy en comprar. Aquí ya me comprometo. De alguna manera. En comprar. Y si no pago. O digo yo. Ah. Siempre no. Pues para mí. Como comprador. Son puntos negativos. Porque la persona que vende. También se fija. Que tú si es un comprador. Que si pague. O que no se tarde. En pagar. O que realmente. Lo que va a comprar. Siempre lo compra. Y lo paga bien. Entonces. Las personas van a decir. Ah. Ese es un buen comprador. Sí. De alguna manera. Conviene comprarle. Por ejemplo. Aquí ya tengo una compra. Sin confirmación. De la recepción. Eso quiere decir. Que todavía no me llega. Mi producto. Como les dije. Lo acabo de comprar ayer. Entonces va a llegar. Más o menos. Como una semanita. Y en este caso. El envío fue gratis. También. Entonces. Pues yo me voy a esperar. A que llegue. Para poder. Ver. Que realmente llegue. Aquí está. El libro. Mira. De hecho me dice. Que está en camino. Y más o menos. Me llega entre el 7 y 9 de junio. Aquí me aparece. Todos los datos. De la persona. Igual si yo tengo dudas. Le puedo comprar. Y le puedo llamar. Aquí por ejemplo. Este producto. No lo compré. Porque la persona. No me. No me. No me entregó. La información de esto. Entonces la compra. Mejor la cancelé. Aquí por ejemplo. Le compré a esta persona. Y ya está entregado. Ya la compré. Hace tiempo. También compré. Un juego. Hace tiempo. Luego compré. Unos. Unos llaveres. Hace tiempo. Luego compré. Otro juego. Luego compré. Unas perforadoras. Compré otra perforadora. Y así he tenido. Varias compras. En el mercado libre. Entonces ya más o menos. Esto es una experiencia. Y aquí puedo ver. La información de mi. Mi producto. Etcétera. Entonces aquí ya. Solamente falta esperar. En tu correo electrónico. Que pusiste. Para entrar al sistema. De mercado libre. Te aparecen los datos también. Entonces. Por si alguien dice. Ah es que ahorita no puedo entrar al mercado libre. Puedes checar tu correo electrónico. Y también te aparece. Entonces aquí. Si yo me voy a comprar otra cosa. Por ejemplo. Vamos a suponer. Que queremos comprar. ¿Qué queremos comprar? Queremos comprar. No sé. Unas películas. Vamos a comprar unas películas. Ponemos películas. Y. Ah. Vamos a comprar películas de fútbol. A ver. A ver si viene en la colección de VHS. O algo así. Por ejemplo. Aquí. Club Guadalajara. No. No. Aquí. Fútbol. Total. Los mejores mundiales de fútbol. En DVD. Entonces. Por ejemplo. A ver. Esta colección. La historia de los mundiales de fútbol del 30 al 98. Pero es VHS. No. Pues no. Aquí vamos a. Es un ejemplo. Vamos a suponer que vamos a comprar algo. A ver. Los mejores mundiales de fútbol. Tres en DVD. No. Está en el Uruguay. 30 hasta el 80. No. Algo más. Este de hecho yo lo tengo. Eh. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Algo que se vea más moderno. Porque ese se ve como muy antiguo. Barcelona. Mundiales. Uy. Nomás hay tres. La categoría de fútbol. Ekenbauer. Este. Yo también ya lo tengo. Todos estos que están aquí ya los tengo. De hecho. También yo. Vamos a ver. Vamos a ver. La leyenda de fútbol. Zidane. Eh. Maradona. Diego Maradona. Maradona. No me convence ninguno. Ah. Este también. De hecho. Lo tengo también. Este está en VHS. Pero ya no. Bueno. A lo mejor hay personas que lo tienen. Pero ya no convendría comprarlo. No. No está muy bueno. No. 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 Bueno. Vamos a buscar otra cosa. Entonces. Vamos a buscar. Ah. Que sería bueno comprar. Un ejemplo. Vamos a comprar. No sé. No sé. Ah. No sé. Vamos a poner DVDs. A ver qué sale. Ah. Me sale un DVD. Bueno. Vamos a poner. No sé. Computadoras. Un ejemplo. Unas computadoras. Computación. Le puse. Vamos a poner esta. Laptop. Por ejemplo. Esta laptop. Puesta. 9,990. Pero si yo le diera aquí. Ya me comprometo. A comprarlo. Pero en este caso. No le puedo dar. Porque si le doy. Ya me estoy comprometiendo. Este es bueno comprar. Le tiene el verdecito. Vamos a hacer unas preguntas. Para que vean que se puede hacer preguntas. Ya cuando estás logueado. Y aquí viene la información de la computadora. Todo lo que permite de pago. De hecho las preguntas. Las respuestas de las opiniones son. Oh. El producto es bueno. Me ha ayudado en las tareas del día. Y el procesador no está mal. Muy buen producto. Se usa para aplicaciones. Y funciona perfectamente. Muy bueno. Y seguro. Son daños. Es un excelente computador. Excelente producto. Todo bien. Aquí le preguntaron. Tengo un HP Touchscreen. 16 GB. RAM. Intel. Corel. Office 2016. No cuenta con pantalla. Hola. Día. ¿Aún tienes disponible en qué color? Hola. Este es el color mostrado. Todavía quedan. A ver. ¿Qué pregunta le podemos. Preguntar. Vamos a preguntarle. Sí. Quiero ver si cuenta con accesorios. Vamos a preguntarle. También incluyes. También vendes. Por separado. Accesorios. Vamos a ponerle aquí. Yo aquí ya puedo preguntarle. Porque yo ya estoy logueado. Vamos a preguntarle. También vendes. O puedes. O puedes. O puedes. Incluir. Mouse. Punda. Punda. Mouse. Punda. Le pongo preguntar. Dice que. Aproximadamente. En 12 minutos. Me responde. Listo. Ya me ha gustado. Pregunta. Posiblemente. Me va a responder en 12 minutos. La verdad. No sé. Y así ya puedes preguntar. Aquí puedes preguntar. Todos los datos. En este caso. Pues no estoy interesado. Nomás le preguntaba. Para que vieran. Que se puede preguntar. Y ya para salirme de mi. Lo hace que. De estar dentro del sistema. Le pongo salir. Y en este momento. Ya salgo. Y ya no puedo hacer preguntas. Más sin embargo. Aparece mi pregunta. Aquí ya no puedo. Necesitaría. Loggearme. Aquí yo haga esto. Necesito entrar. Ok. Entonces. No puedo. Ok. Entonces. Esta es. La forma de comprar. El mercado libre. Recomendaciones. Nada más. Recuerden. No le compren. A personas. Que no tengan. Mucho historial. Quiero ver. Quiero ver algo. Aquí. Alguien que venda. A ver. Vamos a poner un play. Para que vean. Que hay personas. Que no tienen nada. Entonces. Es así como que. Le compras. O no le compras. No. Vamos a ver. Uno que no tenga nada. Uno que se ve así como que. Creo que. Es mejor no comprarle. Pero parece que todos. Hasta ahorita que salen. Salen con algunas. Todos salen con verdes. Hay unos que a veces salen aquí. O simplemente. Esta barrita. Ni siquiera la tienen llena. Entonces. Es muy riesgoso. Que hagas eso. Y. Pues así es esto. De cómo se compra. El mercado libre. En este caso. Yo compré un libro. Cuando venga el libro. Lo vamos a abrir. Vamos a hacer un unboxing. Para que vean. Que el libro se llega. Y así es como. De alguna manera. Pues se compra. El mercado libre. Y bueno. Eso sería todo. En este video. Muchísimas gracias. Si tienen dudas. O comentarios. Referente a cómo se compra. El mercado libre. Con muchísimo gusto. Me puedan preguntar. Y nos vemos. Hasta la próxima. El próximo video. El próximo video. El próximo video.